La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros en Quintana Roo ha logrado salvaguardar la integridad física de víctimas de este delito, como el caso de los tres estadounidenses que fueron rescatados de un secuestro virtual en Tulum y en materia de procuración de justicia ha obtenido un total de 940 años de prisión en contra de 14 secuestradores y 100% de efectividad en juicios orales. En el referido caso, los tres estadounidenses fueron sustraídos de los lugares donde se hospedaban mediante amenazas telefónicas y fueron obligados a grabar un video para solicitar el rescate a sus familiares, quienes alertaron a la Fiscalía sobre lo ocurrido. Una vez enterados, en un operativo especial y gracias a la oportuna reacción de la familia de las víctimas, se logró rescatar a los tres turistas sin alguna afectación física. La Fiscalía inició a la par una averiguación para dar con el paradero de los secuestradores. Como resultado de estas investigaciones, en los últimos dos años se han capturado a 22 involucrados en secuestros, además de lograr la liberación sin lesiones de 42 víctimas, incluidos nacionales y de origen extranjero.